Oiga bien amiga mía, óigame perfectamente lo que le vengo a cantar No me busques más problemas, se pone a juchar los hombres, oiga después no aguantar Yo nunca viví contigo y nunca te he enamorado, esa es la pura verdad Yo nunca viví contigo, no sea tan alabanciosa, ni tampoco viviré Para yo vivir contigo, prefiero 70 veces, el techo de un cabaret Tú eres una loquita vieja, eres un cheque sin fondo, que no tienes validez Tú ni siquiera conoces a muchacha, y en esa cosa no te vuelvo a meter Tiene hoyo en la sequina, pidiendo pececita porque no levanta nada La morena que yo tengo, eso sí yo te lo juro, que te da 20 patas Yo no me quedo con regaño de nadie, y no me importa lo que me venga atrás Tiene hoyo en la sequina, pidiendo pececita porque no levanta nada La morena que yo tengo, eso sí yo te lo juro, que te da 20 patas Cuando lejos me encuentre de ti, cuando piense que esté yo contigo No tendrás más recuerdo de mí, ni tendré más amores contigo En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos No volveré, que lo juro por Dios que me miran Te lo digo temblando de rabia Ay no, no, no volveré No pararé, hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de orgullo anegado, donde allí tu recuerdo daré Oye muchachas, mira, a que escuchan Fuimos nubes que el sol apartó, fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol recetó, borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy, aunque se hagan pedazos mi vida Yo me voy de tu lado por siempre, y al final ganaré la partida No volveré, que lo juro por Dios que me miran Te lo digo temblando de rabia Ay no, no, no volveré No volveré con amor, porque no la quiero perder Como te olvido querida No quiero a otra mujer Si no hay amor para darle Mejor me falta un poquito Para llevártelo a ti Mejor me falta un poquito Para llevártelo a ti Si un día me llega el olvido No me podrá convencer A esa que tanto quiero Si no me mata la pena No la dejo de querer A esa que tanto quiero Si no me mata la pena No la dejo de querer Voy a tomarme una copa Al nombre de mi mujer Todavía no se me olvida Por la que tanto he sufrido Siempre la recordaré No la dejo de querer ¿Usted le ha oído ese tema? Sí A la que los dos sean felices Es bueno Que el mundo le sea distinto Que el destino los una por siempre Y se olviden que ya yo no existo Por la ruta desaparecida Hoy tendré que volver a cruzar Ya que te haga pelota mi vida Pero un día la tendré que olvidar Si algún día mudara el camino De repente tu ves el entierro Que bueno No piensas que allí va tendido Aquel hombre que un día fue tu dueño Si algún día llegara a la iglesia Donde curen las o en nuestras vidas Tú le rezas un pasito a mi alma Y le pones una vela encendida Si al llegar llorando a tu casa Pregúnteme por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia Desahogar un poquito tu alma Si algún día mudara el camino Y de repente tu ves el entierro No piensas que allí va tendido Aquel hombre que un día fue tu dueño Es bueno El doble Dale Voy a construir un amor Bien repleto de ilusión Para llenar de alegría A mi dulce corazón Lo voy a hacer en unión Con el amor de mi vida Para que no haya mentiras Por Dios Y de repente tu ves el entierro Ahí lo ves Sembló será el corazón Y la carne de carne y arena De tubería las venas Y de deseo la emoción Le haré columna de hueso Y la pintaré de besos Dios mío que bendición El hijo de la nacer Que por Dios se ha consagrado Y que tu padre y mi madre Por siempre se habían llegado Allí será todo bonito Y será todo bonito Porque fue bien diseñado Para una piscina de risa ¡Ja! Para bañarnos de noche Y un jardín de alegría Con las más hermosas flores Eso es para ti chiquita Eso es para ti chiquita A cambio de tus amores Y eso es para ti chiquita A cambio de tus amores Te haré columna de hueso A cambio de tus amores Y la pintaré de besos A cambio de tus amores A cambio de tus amores A cambio de tus amores César Félix